estamos de regreso en cultura radio ritmo 96.5 calentando tus noches tenemos un consulta el día de hoy de un muchacho que nos envía desde méxico bueno en realidad no es desde méxico pero sí tengo una información de un niño que se llama apellido santos dice buenas por favor necesito tu consejo en realidad no sé qué hacer tengo una pareja que es un poco tóxica y estamos hablando de mudarnos juntos y todo va bien hasta que me dice que yo tengo que adaptar al sistema de vida de ella pero que ella no se puede adaptar a mi forma de vida porque supuestamente yo lo hago mal y no entiendo a qué se refiere que yo hago mal necesito consejos me mudo con ella con una persona tan intransigente o no 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 estamos mal yo de lo que es y si ella es lo que él necesita para el madura pero primero ella está haciendo la inmadura porque no le está aclaró expresando claramente cuáles son las cosas que no le gusta o él está en maduro que no entiendo lo que ya le quiere una pregunta no se digo a ti exactamente qué es lo que tú estás haciendo mal ni te explico para que tú te ayude y tú mejores o yo trato de ayudarte de verdad tú crees que yo soy la persona con la que tú te deberías mudar para que nos complementemos que no lo estoy haciendo contigo para nada si tú entiendes eso la parte que yo me choque como que yo tengo la razón tú no por ende lo vamos a hacer como yo diga pero entonces en una relación de pareja existe alguien dice que nada más tiene la razón no no es de doble vía la situación es de doble vía nadie que esté discutiendo no 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 porque yo yo peleo pero si tú estás todo el tiempo como aquí hay un problema si tú entiendes entonces él no puede decidir pasar trabajo con una persona que desde el principio se la está poniendo en china si es mi forma o no no para eso es tu forma y tú te mudas tú sola con tu forma tú conoces ru rué de ruiz si él no quisiera mudarse con ella no preguntara él la quiere claro que hay amor o sea tú tienes derecho a dudar pero pensar el beneficio de la duda siempre está pues piénsalo manáuri de verdad una persona que no te está complementando no te está ayudando es la persona con la que pero es el punto es que no sabemos si ella realmente lo quiere ayudar y él no se deja o él no logra comprender qué es lo que ella le quiere explicar cómo lo ayuda sin explicarle qué está haciendo mal pues el punto es que no sabemos realmente qué es lo que ella le quiere explicar quizá el tipo es un ragueroso y ella le dice no esto hay que hacerlo así para entenderlo no creo que sea a ese nivel lo que yo sí pienso es que hay gente que tiene el complejo de salvador tienen complejo de jesucristo llegan a tu vida y entienden que por ejemplo somalia hace una cosa y yo que tengo mi experiencia digo no pero tú deberías hacerlo de tal forma y se molestan que tú no lo hagas su manera entienden que la forma de ello es la correcta y la forma que tú estás haciendo está mal pero quizás tú como ser humano dice espérate pero yo no estoy haciendo mal porque yo tengo que llevarme de ti y quizá ahí es que viene el choque no estamos diciendo que en el sexo tú no eres lo último no estamos diciendo que si cuando me enfermo tú me cuida son variables que él está considerando a mí me gustaría saber por ejemplo qué edad tienen ambos cuando tienen de relación para saber más o menos bueno se quieren mudar tienen que no tienen que como que dar muchos detalles porque no podemos en base a tres líneas señores bueno vamos a ver qué opina a la gente buenas que tú le recomienda a este chico tengo dos cosas para decir oye respecto al tema o cosa aparte como siempre dime uno el afición no tiene ojo bueno voy acertado si tú te asfixió de una gente tú no ves la cosa con claridad porque él mismo está diciendo ella lo hace mal pero yo quiero mudarme con ella ese asfixio primero segundo yo antes voy a mandar una consulta fuerte en estos días está bien gracias mi amor te amo 531 9650 este muchacho nos envía un consulta donde dice que él quiere mudarse con su pareja pero lo duda porque la tipa dice según él que el sistema de la forma de manejarse en ciertos aspectos está mal que debería llevarse de ella porque ella lo hace bien quizás no ahorra nada que sea un regueroso yo yo creo que deben de mudarse a un apartamento amueblado pues si no funciona no es bueno gastamos los cuartos aló cuéntame también aló sí 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 totalmente de acuerdo que se mude que viva la experiencia que aprenda la mejora continua es muy importante que coja eso como un aprendizaje para sus próximas relaciones porque ella él dijo que es tóxico verdad si es tóxico entonces a jórgate métete con ella sí sí gracias me encantó el yo fue directo a jórgate viste tú no lo dices al punto el raterrillo de una vez fue de una vez cuando se alarga hay gente que no sabe estar con alguien que no sea tóxico porque es exceso de atención para sentirse persona no no nada más es que como que aunque sea tóxica tú encuentras elementos que te guste y tú puedes dedicar manejarlo entiendes pero llega un punto en que te sofoca que yo no sé por qué la tóxica coño son tan bueno en el final a lo bueno cuéntame que le recomendamos este chico y encima no cocinamos no no pero tú no eres tóxica pero cocina en allá abajo a lo buenas 5 3 1 96 50 si allá abajo en el primer piso cocina en el anafe aló aló cuéntame que le recomiendas este chico la cosa está demasiado complicada loco que no se case que no se meta con ella y que buscó otra gente estamos un ciclo demasiado avanzado brother para estar aventurando y está cogiendo lucha con gente mano yo de verdad que no que le de banda y consiga otra más para adelante y eso de que de mudarse de que va a probar vaya a ser bien loco no para qué bueno en papel soma y el amor no se encuentra dos veces el amor el amor es una sola vez que tú lo encuentras en la vida y hay que disfrutarlo porque tú no sabes tú no sabes si esa es la única persona que te va a entender a ti ella tiene que va él tiene que evaluar y darle la oportunidad porque él se le ve que la quiere la quiere mucho porque quiere darle la oportunidad de mudarse juntos no 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 mira cada 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 etapa cada cada momento de nuestra vida lamentablemente hay que decirlo uno tiene un amor claro cada uno diferente cada uno de acuerdo a nuestras necesidades de ese momento punto y así yo voy a entonces si ella si él necesita su tóxica él tiene que hacer con su tóxica porque que él tiene que si él tiene que pasar ese momento tiene que quemar esa etapa a ti tienen que joderte revisarte un punto importante cuál hay que ver también cuáles son las cosas que ella le dice tú tienes que llevarse de mí porque también una cosa de la pareja es que usted tiene que llevarse su pareja en la cosa que usted está mal pero usted tiene que saber cuáles son esas cosas para entonces después bregar oye yo entiendo que tú estás bastante grande ya estás pidiendo consejos tú analízate y por lo menos es que las mujeres damos damos piscadas de las cosas que nos molesta entonces tú tienes que prestar atención y dice a por no le gusta que yo haga esto qué será porque o sea no sé no sé bueno él empezó el mensaje diciendo ella es un poco tóxica soy independientemente de que tú de consejo y lo que sea también se reconoce a veces cuando tu pareja es problemática nunca es tarde para tú buscar un consejo a tu pedir un consejo claro yo necesito mucho consejo a lo bueno a lo bueno ellos pueden ayudar a ayudar profesional claro te va a quedar pareja cuéntame pero hay que ver a que le llama tóxico también 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 hay que verlo estamos buena habemos muchos hombres que también que no dan amos eso si es verdad es verdad es verdad buena perspectiva puso ahorita él dice que todo porque le monta a mujeres ella se dio cuenta y le montó una presión por eso y él dice que tóxica por eso porque la encontró en su cuerno ellos pueden ellos pueden ir a terapia de pareja también antes de mudarse eso es muy caro esa vaina tú sabes que la gente se encuentra difícil esa vaina yo prefiero yo prefiero pagar eso a tener que mudarme y en tres meses una terapia de pareja es más caro que un divorcio no 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 pero vale la pena porque dudarás el resto de tu vida con el amor estoy diciendo apartamento amueblado no hay sitios que se hacen de manera yo conozco un padre que fue terapia de pareja termino haciendo amores con la psicóloga aló buenas cuéntame esa psicóloga es dura últimas llamadas 531 9650 que le aconsejamos a este chico que dice que su pareja es tóxica y ella es intransigente las cosas se hacen como ella diga porque como él lo hace está mal se debe de mudar o no ahora ahora te puedes decir una cosa aló dime mira el consejo es que no se muden porque si se mudan después de los dos meses mudarse para atrás de nuevo ah ah si un bobo y si no se muden y si yo lo hubiese hecho y si queda preñado no porque se muda y que se que se va a apalcarar pero no ha quedado preñado el tipo que tienen de relación porque va a quedar preñado pero no se sabe cuánto reconoce la toxicidad no se da tabla en la misma cantidad de veces cuando usted ya vive cuando usted es novio usted da más tabla cuando está casado eso es cierto pero no en los primeros meses no no en los primeros meses el vicio la primera semana es el vicio mi hermano después de ella cambia en esa semana sale preñada jovan dijo que una vez fue viral que el mal sexo es necesario en la relación ah si es verdad eso fue viral ah te estoy diciendo entre popis eso fue viral tiene que mitad de nueve ese video tiene más views que cualquiera llévatelo llévatelo nos vemos mañana señores cuídense mucho bye bye bye